Los muchachos de Nahuacubrón A mí me dicen Martín Esa mamita que grita Mira lo que hará feliz Yo no puedo ya estar sin ti No puedo yo vivir Mulata querida Baila mi tumba o sin miedo Porque quiero que lo bailes Porque quiero que lo gozcan Mueve tu cintura De lado a lado Y pa' abajo Mulatita mía Cuando mueve tu cintura Mamita me quedo enamorado Mulata querida Baila mi tumba o sin miedo Mueve tu cintura De lado a lado Y pa' abajo Mulatita mía No me importa que critiquen No me importa que critiquen Contigo yo quiero estar Mueve tu cintura De lado a lado Y pa' abajo Mueve tu cintura 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 Gracias.